A través de Global Televisión nos encontramos con el profesor Marco Meina, actualmente director técnico del equipo del 2 de mayo. En algún momento llegó a Tarma, dirigiendo también al equipo de Unicachi. Bienvenido a la ciudad de Tarma, primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con usted, profesor. Bueno, aquí no... satisfactoriamente volviendo después del 2010 de haber primero dirigido el 2 de mayo. Y también en estas mismas instancias, empatando con el ADT, no? Bueno, el dirigente, tuve inconvenientes con el dirigente y bueno, me retiré del equipo, la cual me fue Unicachi, no? Y bueno, y ahora en otra historia viniendo por la revancha, no? Ahora estamos con 6 puntos, vamos el domingo con el ADT y bueno, con toda la humildad y la determinación de salir para ganar, intentar ganar el partido. Sabemos, profesor, que viene ya prácticamente con un equipo conformado, sabemos que usted no ha recomendado ningún jugador, sino que ya tiene un equipo armado prácticamente. ¿Qué tan difícil va a ser confrontar con el ADT, ya que el ADT también se juega de la clasificación? No, claro. Yo he venido y hay un muy buen material humano, infelizmente no han estado trabajando como se debería trabajar. Y hemos organizado la casa y ahora estamos trabajando duro ya en el tiempo que estamos acá. Y conscientemente, la base del equipo, está cierto, es el equipo que venía, pero sufriendo expulsiones, lesiones, bueno, gracias a Dios el equipo está completo. La única deficiencia que vamos a tener es que el jugador Exxon López, el mono López, no va a estar porque, el mono Palomino, perdón, no? Sí, exactamente, sí. Porque la expulsión, pero tenemos jugadores que también están al nivel y bueno, vamos a intentar sacarse parte de adelante. Creo que las piezas gravitantes dentro del equipo, lo hemos visto, los hermanos García específicamente, tanto en la asada como en la delantera, son un complemento muy determinante muchas veces en el rendimiento del equipo del 2 de mayo. Sí, para eso se está trabajando, tú sabes que el domingo jugamos en un planteamiento en esquema táctico de 3-5-2, esta semana estamos variando por la calidad que tiene de jugadores en sus dos delanteros, tanto del lobón y el gato, los otros jugadores, no? Conociendo entonces, estamos trabajando de acuerdo a las individualidades que tiene el equipo de ADT, no? Silvara Hugo, es con la ventaja de ustedes, profesor, teniendo actualmente 6 puntos, ya el equipo van a jugar un poco más seguro de repente, mientras que el otro equipo va a jugar con la desesperación de poder conseguir los 3 puntos. Claro, nosotros vamos a salir pausadamente, muy cautos, esperando que el equipo de ellos salga, pero también con la finalidad de nosotros poder llegar y hacer el gol, no? Profesor, hemos escuchado horas de la mañana a través de un medio de comunicación donde ha sido determinante y contundente la precisión del presidente del club, no? Solamente él pide que se gane el equipo, caso contrario estaría retirándose el club. ¿Este lo toman como una presión, algo así, profesor? No, él como dueño del equipo, el señor Nicolofre tiene derecho de decir lo que él crea que sea conveniente, porque es su dinero de él, cierto? Pero el equipo también tiene que ser consciente que él es el jefe del equipo, es el dueño del club, él es el que nos paga y nos tiene al día, porque muchos equipos están avanzando y no están al día, me entiendes? Entonces, eso se le ha puesto en la cabeza de los jugadores y nosotros tenemos que salir a matar el domingo para ganar ese partido. Para Marco Medina debe ser algo especial, tú has llegado con el Unicachi, le has ganado al AET aquí en el campo del juego, tienes una imagen, un prestigio bien ganado, me imagino que debe ser un reto personal este partido, profesor. No, sí, con toda la tranquilidad, esas son historias, son pasadas. El 2010 y 2011 que estuve con Unicachi, bueno, son historias pasadas y bueno, lo mismo te podría hablar del día de Abancay, el 2003, digamos a la final de la Copa Perú, pero no, con toda la tranquilidad, toda la humildad, respetando siempre al AET que tiene muy buenos juegos. Claro, la presión de la gente, el apoyo del 2 de mayo siempre se ha caracterizado, creo que esto va a ser determinante también para el apoyo de este domingo, profesor. Sí, hay que ser muy cautos a veces en lo que hablamos, el AET es un equipo tradicional, ellos van a salir a hacer su función, que es ganar el partido, para poder tener chance de clasificar, y nosotros también tenemos la chance de que con un empate estamos en la etapa departamental, entonces vamos con mucha cautela y bueno, hacer nuestro partido primeramente, salir atrás del resultado y mínimo un empate. ¿Cuál sería la invocación a la hinchada del 2 de mayo? ¿Es importante el apoyo de la tribuna, profe? Sí, a toda esa hinchada del 2 de mayo, la gente callanca, ¿no? Callancha. Callancha, ¿no? Entonces, vale, que vamos a sacar el clavo, de la cual es el 2010, el AET nos quitó, ¿no?